Hola, ¿qué tal a todos nuestros amiguitos de Guauchinango Puebla? Somos Elefante, ¿cómo están? Hola, queremos decirles e invitarlos a que lean, a que lean lo que sea, sea una revista, sea un libro, un cómic, lo que sea, es maravilloso leer, es fuente de inspiración. A nosotros nos ha dado mucho en la vida leer las canciones, tiene mucho que ver, escribir canciones con leer mucho en todos los aspectos de la vida, ayuda mucho la lectura. Perfecto. Un saludo a todos, gracias. ¡Lean! Gracias.